El presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción en Guanajuato, Enrique Aranda, declaró que existe un canibalismo entre los empresarios al registrarse una reducción de más del 50% de las empresas, pues pasó de 700 en 2017 a 320 en este año. Lo anterior dijo durante el Foro de Obra Privada en León, donde recordó que la industria de la construcción en el estado llegó a contar con más de 14 mil millones de pesos de inversión en el 2017, y este año apenas alcanzará los 10 mil millones de pesos, debido a la falta de inversión del gobierno federal. Sin embargo, dijo que la obra privada ha mantenido el empleo de la construcción, en la cual se construyen naves industriales en el corredor industrial del estado de Guanajuato, así como la edificación de vivienda y otros sectores. Pero al no registrarse más obra pública, las empresas de la construcción han ofrecido costos más bajos, y esto ha mermado a los empresarios más pequeños, a tal grado que han desaparecido. Y que apenas nos estamos recuperando. Un gran porcentaje de la inversión en obra pública se fue en el tema de salud, aunando a recortes presupuestales que vinieron desde el 2019 por políticas federales sobre obras grandes en el sureste. En el 2017, la inversión de obra pública en el estado de Guanajuato fue mayor a los catorce mil millones de pesos, de los cuales un gran porcentaje de lo que se ejerció provenía de programas federales distribuidos también a los diversos proyectos y programas para los municipios. La relación con gobierno del estado y los municipios es fuerte, siempre ha sido fuerte con la Cámara. Y debo destacar que en conjunto se han realizado acciones que nos han llevado a enfrentar con esto una de las peores crisis sanitarias a nivel mundial. También debemos tomar en cuenta que otro de los temas que nos han afectado es la alza en el costo de los materiales y las tasas de interés, así como la desconfianza de los inversionistas, ya que muchos prefieren esperar a ver qué va a ocurrir en la nación con el sistema político en el 2024.